Calle Fina, enfócame todo, todo el local enfócame ya por favor Que sí, hasta el fondo, que se vea todo el público Que se vea hasta el baño La gente solera del fondo Sigue la banda de sabor Los Chordis de La Cumbia Y no más sabor Carmen Chirinos ¿Qué impresiones? ¡Soplaré, soplaré! ¡Uy, la carne! ¡Chirinos! ¡Chorillos! Chon, chorillos, ¿dónde estás? Cuentándome a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar La distancia desea desesperar Me vuelve a mi canta a caer Abrazarte hasta que soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy No me he recordado estos errores Tocantense Le dieron el mérito de mi carna De la caer y de la tarra Si ahora hay triste en este segundo No lo he contestado tu recuerdo No me he recibido, no me he recibido, no me he recibido Es una manera que no pierde, sabe que no quiero perderte Y amor y gracias serás amor ¡Ajá! Y esto se llama Nostalgia La voz de Pablo El Rey de Chico ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Oye! ¡Se ríe la copia, Pablo El Rey de losanos! ¡La gente de Pamplona! ¡Buena Iván, si no resinas! ¡Pelón! ¡La gente de los anuncios! Son corrupores de pieza, matando enemigos de sus Lo peor es que no puedo olvidar, que la distancia de ser y de ser ¡Ay, güey, mi amiga, me encantaré! ¡Agracias hasta mi soledad! Mi vida no tiene razón, sin mí ya no se hace de vos ¡Agracias hasta mi sol! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Agueren,絞LE! Y decimos... Y decimos... Y decimos... Y decimos... Y decimos... Y la gente sigue... Sigue alto... Y decimos... Y decimos... El Padrino de Gany Producciones... Padrino de Gany Producciones... Padrino... Otra vez... Y decimos... Y decimos... Y decimos... Y ahora... Esta es... Una... Trinicia... Y decimos... El Padrino de Gany Producciones... Que puede ser hoy... Que puede ser... ¡Uh! Carmen Chirino... Padrino... Carmen Chirino... Chorrios... ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Arriba! 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 Y vuelvo a ser... Para olvidarte... Ya lo llevo... De dentro de mi... ¡Arriba! De otro trajo... Llega de la pared... Y me doy cuenta... De que se friega por ti... Prende una copa, queriendo mirarte Yo no puedo, yo no pienso en amarte Que puede ser, yo no voy a olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero Dejaste hablar, yo no voy a recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Y ese es, y ese es un bolazo Javi de la cumbia, rumbo a Chile Otra vez Primero cabra, la pereza Buenas Susan Buenas Susan, Rayana, Marlon, Dierce ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Ya me llevo, tú dentro de mí Me encuentro en rato, venga de la pared Y me doy cuenta, que estoy sufriendo por este Prende una copa, queriendo mirarte Pero yo no puedo, yo no pienso en amarte ¿Qué puedo hacer, yo no puedo olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero Dejaste hablar, yo no puedo recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero 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 Vuelve mi amor, que aún te espero